¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Y sé! ¡Y todos bailamos! ¡En el escenario! ¡En el escenario señores! ¡Ahí está! ¡En la... ¡Lima, Inglaterra! ¡Y que tal onda! ¡Los asustan al mundo! ¡Los asustan arriba! ¡Los asustan arriba! ¡Los asustan arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bailas tú! ¡Este pasito lo gozo soy yo! ¡Este pasito lo bailas tú! ¡Este pasito lo gozo soy yo! ¿Dónde está la Jata Celecera? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a este movimiento espectáculo! ¡Buenas noches! ¡Arriba el Perú! ¿Dónde están los hermanos de Villa Quintay? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cumachando yucachando y cerro se chata! ¡Bajas tu estampas! ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Vamos excelente! ¡Salud compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud hermanos! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Maita ta 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 guanqui! ¡Guake ya y por oculta! ¡Maita ta ta guanqui! ¡Guake ya y hasta ta guanqui! ¡Maita ta 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 Y le manda la cerveza, y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, 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 Ariadne Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, 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 Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri. Pasito para aquí, pasito para allá, pasito para aquí, pasito para allá. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, 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 Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, Chorri, Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri, Chorri, Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri. Y le manda la cerveza, Ariadne Chorri. Dice y no, ya que no hay, ya que no Dice y no, ya que no hay, ya que no Dice y no, ya que no hay, ya que no hay Dice y no, ya que no hay, ya que no hay Dice y no, ya que no hay, ya que no hay